Estuve revisando la historia de los Juegos Panamericanos para ver cuántos países se repiten el platillo de este evento, de esta fiesta. Y México creo que lo tuvo dos veces, pero con una diferencia de muchos años. Por ejemplo, México fue sede en el 55 y después en el 75. Pero Perú fue en el 2019 y ahora en el 2027. Estamos hablando de solo nueve años de diferencia. Estoy sorprendida. ¿Y sabes por qué estoy más sorprendida? Porque me estoy dando cuenta de que mi análisis urbanístico, nunca me imaginé que podía estar dándole el clavo, pero parece que sí. Porque ser sede de los Panamericanos significa un crecimiento para el país enormemente, sobre todo en infraestructura. Y yo hace tiempo que estoy diciendo, inviertan en Airbnb, vean el mercado peruano, el mercado peruano está bueno. Yo se lo digo a todos mis colegas y por eso también hago videos de YouTube, porque en cierta forma yo estoy invirtiendo un poco en Perú. Estoy haciendo videos de ahí porque me estoy dando cuenta de que el país quiere crecer. Se nota que quiere crecer. Va a ser sede de los Panamericanos de nuevo. Eso significa que todo el sector de la Costa Verde, que están creando infraestructura deportiva, las zonas, bueno, estas terrazas, que es donde yo les mostré hace poco, que me gustaba ir a jugar al tenis playa, ahí en el sector de la Gaviota. Eso significa que toda esa zona se va a fortalecer y se va a mejorar porque para poder ser sede de los Panamericanos hay que cumplir con ciertos estándares y esos estándares son urbanos, son de infraestructura pública. Es mucho el dinero que se mueve al país o que se le da al país cuando se crean estos eventos deportivos. De hecho, Chile, no solamente los Panamericanos, se hicieron estos edificios de departamento y todo, también para otros eventos. Chile fue sede de distintas cosas. Todo lo que tiene que ver como a nivel internacional, agrupaciones. Estoy pensando cosas como APEC, Cumbres, bueno, esto que se iba a hacer cuando iba a venir Greta Thun, venga Chile, por el tema de la crisis climática. Todos estos eventos que son de infraestructura grande hacen que el país crezca económicamente y se vea más sólido frente al resto, le da reputación, se posiciona, se posiciona. Esto no tiene nada que ver con el Producto Interno Bruto, ¿ah? No tiene nada que ver de si yo estoy más acá o más acá. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que un país como Perú está empezando a poner las semillas porque quiere crecer, tiene ganas de crecer y tiene muchas cosas para hacerlo. Ayer yo les hablaba de la UTEP, que es la Universidad Tecnológica de Perú, que está exquisita, perfecta para hacer estudios de suelo. También tenemos los mejores restaurantes de Lima que son reconocidos a nivel internacional. Lima se está posicionando en el extranjero. Eso, vengan a Lima, están así, vengan a Lima, vengan... Imagínense toda la cantidad de extranjeros que van a volver a venir a los Panamericanos. El estadio quedó remodelado, ¿ahora lo van a volver a mejorar? Es que lo único que falta, que es importante hacer, es que se empiece a invertir también en los deportistas para que no solamente se mejore la infraestructura pública, sino que también que Lima se lleve las medallas, aunque en los Panamericanos igual se llevaron buenas medallas, pero tienen que llevarse más porque al final están pasando cosas también de que los deportistas se están quejando y las redes sociales son poderosas, entonces Perú se conoce por cosas buenas, pero también se conoce por cosas malas. ¿Para qué les voy a repetir la historia del famoso deportista que le devolvió el premio al alcalde porque no lo apoyó? Y con justa razón, porque el deporte es mucha que necesita apoyo y todo lo que trae. Si nos ponemos a analizar, ser sede de los Panamericanos es una actividad, una fiesta, una celebración deportiva y eso se lo debemos a los deportistas, o sea, si no tuviésemos a los deportistas no tendríamos a los grandes protagonistas. ¿De qué sirve hacer un evento si no hay ningún deportista peruano que saque la cara y que represente todo? Bueno, entonces también solamente faltaría mejorar eso y lo otro que faltaría mejorar sería la educación vial, urgente, ojalá que ahora que ya estamos a 2024, 5, 6, 7, quedan 3 años, ojalá que se hiciera una campaña masiva para que las personas respeten los pasos de cebra, que se respete al peatón, que no ocurran cosas desagradables como hurtos, aunque cada vez está mejor en ese sentido, pero faltan esas campañas nomás como de persona a persona, letreros ya empiecen a que Perú se empiece a ver como un país culto, como un país, me refiero en ese sentido, es lo mínimo, que es la higiene, que lo están haciendo bien con el tema de la limpieza, el hermoseamiento de la ciudad, que ya lo están empezando a hacer y que está muy bien, la educación vial, que eso sí que estamos al debe, ahí está. O sea, de verdad que a mí es lo único que no me gusta de Perú es cruzar las calles, y la bocina, la bocina acá, el ruido, la contaminación acústica, y empezar a creer en los deportistas y empezar a invertir en ellos. Si finalmente Perú tiene, sobre todo los corredores, porque tiene educación y cultura de corredores, los chasquis y todo eso, ya estamos hablando de personas que son atletas de hace muchos años, y por los ancestros yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Hay que sacar la cara desde ellos. Estoy muy contenta de que Perú sea nuevamente sede de los Panamericanos, ojalá que también no solamente tengamos esa noticia, sino que se hagan más actividades masivas, más actividades que atraigan las personas, y el deporte es clave, ¿eh? ¿Se imaginan los Juegos Olímpicos? Sería lindo, sería... También me llama mucho la atención que, bueno, los Panamericanos se hicieron en Canadá, se han hecho en Estados Unidos, se han hecho en Colombia, yo pensé que iban a ser en Colombia, también se decía que iba a ser Uruguay, pero Perú de nuevo... Yo no sé cómo funciona esto de los sorteos, a lo mejor hay que poner una cuota, y quizás porque Perú pudo poner la cuota se hizo, yo la verdad es que esa parte especulativa yo no la conozco, la verdad no la sé, y prefiero no comentarla porque no sé, no sé de qué se trata. Solo les puedo decir que estoy muy contenta porque... ¿Por qué estoy contenta? Yo sé que esto es muy ególatra y personal, porque estoy contenta porque sé que estoy mirando en la base del gráfico a un país que está creciendo, y estoy poniendo los ojos en dónde invertir, y bueno, ustedes saben eso sí que las políticas públicas pueden cambiar, y los gobiernos de un día para otro pueden ser diferentes, y puede ser que ahora estemos en el auge y después esto se acabe. Eso no lo sé, puede ocurrir, puede ocurrir, pero por lo menos lo que yo estoy mirando es que está funcionando, o sea, está pasando lo que yo me esperaba. Invertir en Perú es una muy buena idea, es una muy buena idea porque todavía los costos no son tan altos y están pasando cosas, están pasando actividades, hay turismo, ahora el turismo deportivo, se va a mejorar la infraestructura pública, eso significa que las... Por ejemplo, todos los departamentos que están cerca del estadio, a lo mejor van a ser posibles departamentos que se puedan arrendar para actividades deportivas, no solamente como los panamericanos, sino que también conciertos y cosas así. Yo creo que toda esa zona también se va a hermosear. La televisión peruana también yo creo que va a tener un salto quizás para mejorar porque también hay que cubrir los eventos y hay que cubrirlos con mejor calidad de cámara. No sé, no sé. Yo igual tengo algunos sueños que pueden ser también locuras y puede que yo esté hablando quizás de una realidad ficticia. Puede que sí, puede que no, pero a mí me pone súper contenta de que estoy mirando por donde tengo que mirar y yo creo que ustedes también tienen que hacer un análisis, sacar sus propias conclusiones. Quizás la inversión por ahí no vaya la pena, pero yo estoy viendo que sí. Yo estoy viendo que sí, que el camino está bueno y está a buen precio. Sé también que hay otros lugares como, por ejemplo, Tulum en México, también Orlando, por supuesto, en Miami. Si son los lugares que tengo como mis ojos puestos. Yo si pudiese comprarme un departamento, me compraría un departamento en Lima, en Barranco, me compraría un departamento en Tulum, en México, y me compraría un departamento, o una casa en realidad, casa yo creo que iría en Orlando. Esos son como mis tres objetivos de inversión que es donde yo tengo puestos los ojos. Europa, no puedo opinar todavía porque me falta llegar a Europa, pero quizás de repente los sorprendo y nos vemos por allá. ¿Quién sabe? Le he estado conversando mucho con mi familia al respecto y ¿quién sabe? Uno nunca sabe las vueltas de la vida. Pero hasta el momento yo tengo mis ojos puestos ahí, pero Perú me gusta. Perú me está gustando lo que está pasando. No se trata del gobierno, no se trata de ninguna organización, nada, se trata de que están pasando cosas. Los peruanos están haciendo que las cosas pasen. Y yo como arquitecta, que me encanta construir, yo ya me estoy imaginando cómo va a ser... Este año no me lo pierdo, porque el 2019 me lo perdí porque no tenía puestos los ojos en Perú. Estaba con los ojos en... Bueno, en lo que estaba pasando, en el acontecer, en el estallido social de Chile. Estaba como en eso. Pero hay tantos chilenos, habemos tantos chilenos, que quizás no estamos muy contentos con lo que les ha pasado a la arquitectura en Chile. Con tantas personas que están vendiendo, tanto por redes sociales también. Hay dos personajes que venden departamentos y hablan del bienestar y de la finanza y de invierte aquí, invierte allá, como en departamentos. Y yo de verdad, yo de repente digo, ojalá que las personas sean inteligentes y no caigan en eso, porque para invertir en un bien raíz hay que tratar de utilizar la cabeza y darle hartas vueltas, porque ayer hice un video en TikTok para hablarle a un médico que se compró un departamento y está tan arrepentido por haber hecho una inversión tan ridícula. De verdad que hay inversiones que se están haciendo que son tan ridículas y lo peor de todo es que hay muchos de mis compatriotas que están recomendando hacer eso y a mí me gustaría que pudiesen las personas leer un poco más el agua, leer debajo del agua y abrir un poco más la mente, porque hay mentes tan cerradas. Y bueno, hay oportunidades que están cerca. Si uno no puede pensar solamente en su país, también hay que pensar en el resto. Si Sudamérica es como Estados Unidos, un continente que trabaja todo junto, Florida no es lo mismo que California, son como que fuesen países distintos, pero al final todos trabajan en armonía, así hay que seguirle un poco la idea a ellos y quizás Sudamérica pase lo mismo si para allá vamos. Entonces, ¿en dónde quieres invertir? ¿En dónde tengo mejor retorno? Y ahí es cuando uno tiene que pensar ¿dónde yo tengo retorno? ¿Dónde voy a tener un mejor retorno? ¿Para qué quiero ser? ¿Para qué quiero mi propiedad? ¿Para vivir? Hay personas que les conviene más arrendar que vivir en sus propias propiedades, en sus propias casas. Siempre hay que pensar que comprar una propiedad es una inversión, invertir en una ciudad, en una comuna. Eso se trata de comprar una casa, es invertir en una comuna, en un distrito. ¿Qué les puedo decir? Estoy muy contenta de que Perú va a estar en los Panamericanos 2027 porque se va a dar el salto, otro salto más, porque hay un salto, el salto del 2019 yo lo vi, y como estábamos en pandemia, como estábamos en pandemia, no se notó tanto, pero ahora se va a notar porque se viene con todo. Y además que también Perú que tiene este sistema de trabajo de contratos NEC, que eso es harina para otro costal, no sé si valga la pena hablarlo en este canal, pero con ese sistema de contratos NEC que se cumplen los plazos de la construcción, está genial. Yo viví la experiencia de un contrato NEC, pero el equipo de trabajo que tuve no me gustó. Me hubiese gustado haber llegado hasta el final del contrato NEC, y bueno, la empresa tampoco quiso seguir creyendo en mí, pero supe cómo funciona y la verdad es que me gustó, me gustó el sistema de contratos NEC. Espero que este año siga igual, espero que Chile se atreva también a postular a proyectos del servicio público de Perú y los peruanos también, los peruanos también, hagan equipos con chilenos, esos peruanos postulen a los proyectos de construcción que se vienen ahora para los panamericanos. Peruanos, únanse con los chilenos. Imagínense la fusión de mano de obra peruana, más la fusión estructural, sísmica de los chilenos, les va a quedar la ciudad exquisita, y no solo chilenos, argentinos, los argentinos que me estén viendo también, si es que hay alguno por ahí, los argentinos, son excelentes también, ellos también tienen ese trabajo de lluvias, de agua, que lo conocen muy bien, la arquitectura argentina es bellísima. Hay que unirse, amigos, hay que unirse, hay que pensar en grande, pensemos en grande. Suscríbete a este canal y de verdad que me encantaría que me dejaras un comentario abajo porque yo los leo y me gustan las personas que hablan de manera inteligente y no dicen bobadas, entonces comenten sabiamente para que formemos una comunidad smart. Nos vemos, que estén bien. Chao.